A ver este perrito, vamos a ver los patrones que tiene, ¿vale? Está con picores A ver aquí Se está tocando El bonito está totalmente colorado Se ve bien porque estas cámaras, la verdad Y ahora aquí, ya está El lateral, hasta donde él se llega Ya está chiquitín Luchito, mira, ya está muchísimo mejor que estaba Tiene todavía, son calvas Pero está ya, ya está A ver que esto enfoque Está saliendo el pelo Y ya la piel no está colorada, no te asustes Mira, muy bien Es que las alergias son así de malas, hijo Es lo que tienen Ya está